En el tiempo de Abuelito En el tiempo de Abuelito Él bailaba el sonacín En el tiempo de Abuelito Él bailaba el sonacín Pasando por Loma Blanca Cerquita de Mayari Vivía mi tía Agustina Con Serapitio Martín Y Abuelo con su botica Andaba de figurín Y era la pachanga Abuelito gozará Baila la pachanga Abuelito gozará Baila la pachanga Abuelito gozará Abuelito gozará Abuelito gozará Baila la pachanga Abuelito gozará Abuelito, baila la pachanga, abuelito Abuelito, baila la pachanga, abuelito Voy a contarle una historia que me dijo mi abuelito Segurito, el pobrecito que Dios no tenga la gloria Viene levantando cabello, gozando con la charanga Que viene así vacilando, al ritmo de la pachanga Que viene así vacilando, al ritmo de la pachanga Baila la pachanga, abuelito Gozará Baila la pachanga, abuelito Gozará Baila la pachanga, abuelito Gozará Baila la pachanga, abuelito Baila la pachanga, abuelito Baila la pachanga, abuelito Gracias por ver el video.